Los textos anteriores que estábamos trabajando eran preparatorios para llegar al tema de la historia, a la reflexión de la historia. Ustedes saben, quienes han revisado los textos, son unos cuantos, unas cuantas páginas, o sea, no es un tratado por decir, las reflexiones en concreto. A lo largo de la obra, ya habíamos explicado en el anterior curso, hay unas reflexiones sostenidas relativas a la historia, pero de forma explícita son básicamente dos textos. Bueno, pues por eso estaba pensando que como hemos anunciado ya varias veces, no estamos en un tiempo de transición del capitalismo al socialismo, sino estamos en un tiempo de transición civilizatoria. Entonces, cada civilización produce su propia concepción relativa a la historia. Yo estaba pensando que tal vez, en vez de trabajar el texto de la violencia, porque estamos viviendo un momento sumamente violento, empecemos o vayamos directamente al texto de las reflexiones relativas a la historia o a las tesis filosóficas sobre la historia. Eso por un lado. Por otro lado, estaba pensando yo en cómo es que podríamos trabajar. Y lo que normalmente yo he hecho en los cursos, primero es presentar una pequeña geopolítica, una reflexión geopolítica respecto a lo que está pasando. Estoy seguro que muchos de ustedes se han puesto a ver noticias, leer análisis, etc. Yo he estado metido, ustedes no se imaginan, prácticamente todos los días y todo el día enterándome lo que está pasando a nivel mundial. Porque, bueno, el filósofo tiene que pensar a partir de lo que prácticamente acontece en la realidad. Hay que empaparse de todo. Por mis problemas físicos, prácticamente ya no puedo escribir ni a mano ni en la compu. No he podido hacer ningún texto. Ya voy teniendo poco a poco ideas duras que, digamos, las podría exponer en este contexto. Pero esas ideas, yo quisiera trabajarlas más con ustedes. Eso por un lado. Por otro lado, siempre pienso en la gente que acaba de llegar al curso. O sea, los nuevos cursos. También en la gente que no ha seguido nuestros cursos con, ¿cómo se llama? Con asiduidad, con continuidad. Porque en nuestros cursos nosotros presuponemos. Por ejemplo, los cursos que hemos hecho sobre el mar, por un lado. Por otro lado, presuponemos la obra de Düssel. Presuponemos la obra de Inkelhammer, que los hemos trabajado muchos años. Y lo nuestro, en parte, es una continuación. Es una continuidad de ello. Entonces, quienes no conocen nuestro pensamiento, pues, se llevan algunas sorpresas. Y para que no queden rezagados, entonces, retomamos muchos temas que habíamos expuesto ya antes, pero que son necesarios volver a retomarlos para que haya una relativa continuidad. Quienes han estado en otros cursos anteriores a Benjamín saben de que nuestra reflexión relativa a Benjamín es novedosa. por el tipo de ángulo que hemos estado imprimiendo a su lectura y que en este contexto que estamos viviendo se ha estado profundizando, se ha estado radicalizando. La perspectiva que hemos asumido sigue dándonos mucho, pero mucho fruto. Especialmente cuando, por ejemplo, la entrevista que le hacen a Boaventura de Sousa relativa al COVID. Creo que está en Russia Today, o si no, en Telesur. En uno de los dos está. Después, la entrevista que es posible en Telesur le hacen a Ignacio Damonet al respecto o el artículo que ha publicado Díguez al respecto. Ese tipo de análisis, por decir, nos muestra el plano o nivel en el cual la gente en general se está moviendo y que nosotros no compartamos, sino que nuestro tipo de reflexión, por el carácter de la reflexión, por el nivel en el cual se está situando, siempre intenta elevarse un poco más allá de lo que ellos dicen. Entonces, para que los alumnos puedan captar eso, por eso es necesario a veces repasar algunas ideas o conceptos. y por ello, para mí, es fundamental saber qué idea de Benjamin tienen los alumnos o por qué se están acercando, digamos, a un pensamiento como el de Benjamin para trabajar este tipo de ideas. Porque ustedes saben, en otros cursos nosotros no nos limitamos a exponer el pensamiento de Benjamin, sino que a partir del pensamiento de autores como Benjamin o pensadores como Benjamin, nosotros tratamos de elevarnos. El ámbito problemático en el cual estamos inmersos, estamos en el 2020, es más o menos un siglo más allá de la situación histórica que le ha tocado, histórico-cultural que le ha tocado vivir a Benjamin. Entonces, hay una distancia cultural histórica, inclusive civilizatoria, que no podemos saltarnos políticamente. Entonces, por eso, para empezar a adentrar, por un lado, en el pensamiento de Benjamin, y por otro lado, en esta forma de trabajo, me siento así como elefante en trapecio, pues, porque estoy enfrente de una pantalla, y todavía no logro palpar la relación con los alumnos, ¿no? Entonces, me gustaría empezar, antes de hacer la pequeña revisión geopolítica, me gustaría escucharos a ustedes el por qué Benjamin, o por qué se está metiendo a Benjamin, o para qué Benjamin, ¿no? para, a partir de ahí, empezar a retomar algunos hilos en las reflexiones relativas a nuestro tiempo, porque ustedes van a ver, cuando tenemos otra visión de la historia, los problemas relativos al COVID aparecen de otro modo. o si no, la situación económica, política, y en este caso, este, de saludidad en la cual estamos sumidos, aparecen de otro modo, y cuando aparecen de otro modo, ya no nos invitamos en el plano en el cual están todos los analistas, todos los analistas están aquí pensando en, por un lado, ¿de dónde ha surgido esta enfermedad? Y por otro lado, lo que se está haciendo. en el caso nuestro, cuando nos ubicamos en esta otra perspectiva, la problemática cambia, no solamente qué se está haciendo, sino qué podemos hacer nosotros para salir adelante de todo esto, porque, ojo, no sé si habrán escuchado nuestras últimas exposiciones, empecé a decirlo el año pasado, en julio del año pasado, en Costa Rica, pero lo dije de modo contundente, en Venezuela, en mi conferencia última del mes de diciembre. El poder imperial, ahora yo le llamo el Estado, el Deep State del Deep State. Ustedes saben, el Deep State del Estado Profundo, norteamericano, había tenido otro más, el que está más atrás. También lo podríamos llamar el gobierno del 1% de la humanidad. Estos dictillos, de los dictillos tipo Bill Gates y compañía. ¿No? Ya lo dije, algo que surgió a partir de varias reflexiones y análisis que aclarar es la diferencia entre análisis sociales y relaciones humanas. En los cursos anteriores ya hemos abundado bastante en la especificidad de las relaciones sociales que son modernas en este espíritu. El problema va a ser aclarar qué significa pensamiento crítico. este ahora los grandes críticos se han quedado o sea, Habermas Federal ha quedado pero bajo, 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 bajo y supuestamente es el gran heredero de cómo se llama la teoría crítica, ¿no? En los comentarios que ha hecho, bueno, le han publicado una entrevista en la cual él prácticamente ha dicho de que está pasando ustedes saben la desintegración de la comunidad europea él ha dicho que está pasando ese tipo de problemas porque no le han entendido a él su reino de la gente ¿no? Ya hemos mostrado varias veces de que la noción de crítica de Habermas parte por un lado de Weber y de Weber de Kant ya no tiene nada que ver con Marx ¿no? Sí. Entonces, por eso es que los críticos a la Habermas por decir tiene poco o nada que decir si no es como es. Por eso es de tomar la noción de crítica fundamental y ojo Benjamin también parte de Kant pero pero no sé se queda ahí por eso su relación no solamente con Marx sino con el misticismo judío ¿no? pues ahí hay un giro son una serie de matices ustedes van a ver que cuando uno capta el matiz está del otro lado y se ver una idea de el escenario que voy a tener el público que voy a tener el auditorio que voy a tener enfrente ahora me estoy sintiendo un poco mejor ya no me siento solo enfrente de una pantalla perfecto por escucharos ustedes ya más o menos me imagino el tipo de interrumpir me parece que van a tener un buen curso porque todo lo que he escuchado es de gente que está centrada no es un acercamiento romántico en el sentido pésimo de la palabra sino más o menos reflexivo y con intencionalidad trínsica entonces a partir de lo que han dicho ustedes voy a intentar aclarar algunas algunos conceptos y algunas categorías que van a ser guía en nuestro curso en el caso de Benjamin tener del modo más claro posible el nivel en el cual tu pensamiento se ubica es fundamental esto tiene que ver con la primera intervención la relación yo le llamo entre análisis y reflexión ¿no? en el curso de Marx nosotros hemos mostrado bien con mucho argumento que también en el de blog la dialéctica la dialéctica de Hegel es de tres niveles el nivel de la conciencia el nivel de la autoconciencia y el nivel de las dos entonces el pensamiento en general se mueve en esos tres niveles parte siempre del primer plano de esa de la conciencia que es el que alude al pensamiento habitual o cotidiano cuya especificidad se desarrolla o desenvuelve en el plano del análisis es el tipo de conocimiento que está apegado a los hechos siempre está buscando pruebas lo cual está bien no está mal y esto en el ámbito donde aparecen todo tipo de diferencias porque los hechos o los fenómenos múltiples y diversos no se dan o no se exponen del mismo modo ¿no? Hegel dice que el pensamiento que la especificidad del pensamiento dialéctico es no quedarse en ese plano sino elevarse hacia lo que está escondido o presupuesto en el plano o nivel del aparecer de los fenómenos y de los sí a eso le llama autoconciencia cuya especificidad de pensamiento es el plano de la reflexión por eso insisto nosotros no podemos movernos solamente en el plano del análisis de ahí hay que elevarse inmediatamente al ámbito de la reflexión en el ámbito de la reflexión en el lenguaje de Marx descubrimos que es aquello que está detrás del fenómeno en este en este caso detrás de la cosa detrás de la mercancía siempre descubrimos relaciones humanas y ahí es donde nos aparece el ser humano siempre está lo humano detrás de todo tipo de fenómeno o esto que nos aparece inmediatamente ante los otros pero hay un tercer nivel al cual normalmente no se accede y es parte del pensamiento dialéctico que es el ámbito de lo que sea el pensar al cual le llama el ámbito de la razón y es tematizar que es aquello que está presupuesto en el aparecer de los seres humanos un ser humano aparece como una corporalidad pero detrás de esa corporalidad hay todo un universo de ideologías creencias concepciones mitos utopías anhelos frustraciones sufrimientos alegrías utopías etcétera etcétera entonces dice Hegel solamente nos movemos en el pensamiento dialéctico no cuando nos limitamos a elevarnos del ámbito de la conciencia de la otra conciencia y la razón sino cuando a cada momento sabemos ubicar en qué plano nos ubicamos o en qué plano o nivel del conocimiento está situado digamos un tipo de conocimiento un tipo de información etcétera un tipo de obra ¿no? entonces el pensamiento de Walter Benjamin se está moviendo siempre desde la reflexión hasta el ámbito del penjar eso hay que tenerlo clarísimo no estamos apegados solamente al ámbito de los hechos ¿no? en este caso nuestra nuestro curso si bien va a partir de los hechos nunca nos vamos a quedar en el ámbito del análisis mínimo va a estar en el ámbito a la reflexión ustedes van a ver cómo de ahí nos vamos elevando al ámbito del concepto con el análisis siempre a cada momento sostener esas distinciones clave en mar también lo hemos dicho varias veces la dialéctica ya no se mueve solamente en tres planos sino en cuatro niveles o planos mucho más complicado mucho más complejo ¿no? en nuestra opinión tanto Bloch como Benjamín captan eso en mar por eso pueden despacharse fácilmente a Hegel no solamente porque son judíos o sea un judío puede detectar en el pensamiento cristiano cuando es cristiano inclusive en el pensamiento circular cuando siendo circular sigue siendo cristiano se puede dar perfecta cuenta no solamente por la forma de la tementización sino por el lenguaje ¿no? inmediatamente por el lenguaje uno puede darse cuenta en qué plano o nivel se está moviendo entonces Benjamín por su reflexión relativa al misticismo judío no solamente está en el ámbito del concepto sino que está más allá de él no solamente está en el ámbito de la razón sino que está también más allá de él entonces en el curso vamos a volver sobre eso ustedes van a ver en las reflexiones relativas a la historia aparece también eso entonces como siempre digo este servidor dice trabajamos el pensamiento místico de origen judío no para hacer mística judía sino para ver cómo podemos en diálogo con el misticismo judío dialogar con el pensamiento místico presupuesto en los pueblos originarios de nuestro continente y que ahora he estado viendo cualquier cantidad de documentales de la india y de la china y este de los países en torno de la cultura china del tibet etcétera etcétera y hay tantas cosas similares por ejemplo los cuatro niveles de el pensamiento se dan en toditos es impresionante he estado quedando ahí con la boca abierta y son conscientes tanto los hindúes los tibetanos los chinos de todo esto son conscientes ¿no? a partir de esto les suelto una un pequeño ínfalo fíjense supuestamente el problema de la china el de la COVID ¿por qué después de los tres mil quinientos contagiados digamos cuatro mil vamos a suponer que han escondido información cinco mil contagiados inmediatamente han detenido la pandemia ¿por qué? en España y en Italia no han podido detenerlo imagínense en los Estados Unidos han pasado en millón doscientos mil no pueden detenerlo ¿por qué? esto tiene que ver con el tipo de relación que estos pueblos tienen con un tipo de medicina y con un tipo de alimentación y esto es soltando un cierto tipo de hilos conductores que nos van a servir a nosotros como campo de flexibilidad a partir del cual podemos pensar de otro modo este entrante en el cual estamos metidos entonces la modernidad se enfrenta violentamente al pensamiento dialéctico para producir un tipo de sentido común que esté apegado solamente al ámbito del aparecer del fenómeno del hecho no sea capaz de elevarse al ámbito de la reflexión peor pues del pensamiento cuando sucede esto nadie sabe cómo salir o pensar más allá del capitalismo y la modernidad por eso Popper o Weber o ese tipo de pensamiento no solamente ha sido una necesidad de imposición para el capitalismo y la modernidad sino que le han permitido producir un tipo de sentido común del cual ni la gente de izquierda puede salir increíble entonces por eso tener la claridad relativa a la distinción entre análisis de sección y pensar es fundamental fundamental eso hay que tenerlo en cuenta ahora yo sé que muchos de ustedes ahorita no lo tienen claro pero en la medida en que avance el curso vamos a ir volviendo al respecto una y otra vez una y otra vez y ahí voy a ir poniendo ejemplos para que veamos o aprendamos a distinguir cuando un tipo de conocimiento está en el plano del análisis y en muy pocos casos desgraciadamente en el plano de la reflexión y como nosotros podemos seguir elevándonos para ir más allá de eso por ejemplo esta distinción entre información científica por decir y fake news que ha estado siendo difundido por no solamente algunos gobiernos sino también por la OMS la Organización Mundial de la Salud ¿no? cuando abogaban porque el tipo de conocimiento científico digamos avalado por la Organización Mundial de la Salud tenía que ser difundido para que la gente pueda defenderse del COVID pero prohibir en la medida de lo posible todo tipo de conocimiento médico alternativo a la ciencia occidental moderna porque para ellos era falso para ellos es fake news inclusive no solamente decían si no está avalado por la OMS o por los gobiernos locales entonces no hagan caso es fake news o sea que nuestros conocimientos centrales son fake news por un lado por otro lado mucha gente que está cuestionando las medidas de la OMS de derecha ¿no? han sido inmediatamente despachados porque eran de derecha ¿no? Marx nos enseña de que en el pensamiento de derecha con inclinación inclusive cuasi fascista también hay un contenido de verdad utilizamos el pensamiento dialéctico para distinguir entre la paja y el trigo para saber distinguir entre lo uno y otro y han estado viendo hemos estado escuchando muchas entrevistas de gente muy interesante son son este y que porque es gente pro Trump Donald Trump mucha gente de izquierda no son fake news no hay que saber distinguir uno hay que tener criterios de orientación para saber distinguir dónde está lo verdadero o lo falso porque mucha gente de izquierda también está circulando conocimiento falso y no es tomado como fake news porque está avalado por la Organización Mundial de la Salud porque apoya las medidas de la Organización Mundial de la Salud como vamos más allá de eso distinguiendo del modo más claro lo que significa análisis deflexión y pensar entonces a eso hay que darle vueltas varias veces compañeros lo que vamos a más o menos intentar hacer el caso de la estética en como se llama en Benjamin es interesante ustedes saben quienes han leído la biografía de este Benjamin su padre era un vendedor de obras de arte o sea que desde muy cabo Benjamin ha estado ligado a la dimensión estética de la realidad entonces por eso en parte él digamos llega a todo esto vía estética lo interesante es que al final de su vida toda su reflexión estética pasa a segundo plano por un lado se vuelve política y por otro lado ronda con linda no solamente con reflexiones relativas a otra comprensión de lo que sea la historia sino a reflexiones místicas que trascienden no solamente lo estético sino también lo político y hasta histórico en los niveles en los cuales se mueve digamos que sería el cuarto nivel en el caso del pensamiento dialéctico de mar he dicho varias veces que es una secularización de la mística judía pero varias místicas tienen o plantean el conocimiento de nuestros cuatro niveles y ojo el pasaje de un nivel a otro no es intelectual es existencial vamos a volver sobre eso varias veces el problema es como partiendo de la estética trasciende la reflexividad estética y arriba a una reflexividad histórico en el sentido de la filosofía de la historia y hasta la mística ¿cómo se da eso? ese sería digamos el tema que centralmente vamos a tocar no recuerdo bien el nombre del autor pero el libro se llama el ángel de la historia este he comentado varias veces ese texto el anterior el anterior semestre quienes no han leído el libro léanlo inclusive subimos el texto estefán moses vamos el estefán moses van a exclupar yo soy pésimo en fechas y en nombres puedo olvidarme a menudo estefán moses el autor está en internet del libro tiene tres capítulos o tres partes una dedicada a dos la otra y la otra la parte de benjamín es muy bueno muy bueno entonces ahí él muestra también de otro modo y este estefán moses es un judío que está enterado de los problemas ojo no es suficiente conocer judío para estar enterado de los problemas porque hay era judío y no tenía la más remotividad de los problemas que estaba trabajando no tenía es más de los diferenciados entonces ese tipo de cosas también hay que saber ubicarnos cuando uno se mueve en el ámbito lo que sea el pensar sería el tercer nivel o el ámbito de la mística tiene que saber que se está ubicando más allá de las relaciones humanas entendidas como sociales todos los discursos de Marx han servido para mostrar de que Marx cuando hace una crítica del capitalismo la crítica del capitalismo implica inevitablemente hacerle la crítica al tipo de relaciones humanas que ha producido el capitalismo que le llama relaciones sociales son relaciones sociales entre individuos egocéntricos ególatras a las cuales Marx le hace una crítica mortal porque no tiene nada que ver con las relaciones comunitarias que para él serían las estrictamente humanas entonces en el plano de la reflexividad o del pensar más que todo y del pensamiento místico saber distinguir cuando estoy en el plano de las relaciones sociales o en el plano de las relaciones humanas es fundamental fundamental y aquí la distinción entre comunidad y sociedad es fundamental vamos a volver también al respecto y en las tesis de la historia van a volver a aparecer va a volver a aparecer el tema porque Benjamin se enfrenta a eso sufre las relaciones sociales sufre el egoísmo propio del individuo de la sociedad moderna el otro día no sé si está conectado el compañero colombiano que fue a México para nuestros cursos él decía algo que todo extranjero en tanto inmigrante sufre o ha sufrido que cuando llega de visita o de alojado a una casa a un hogar moderno llega como el muerto al tercer día y está apestando ese es ese es el como se llama el hogar o la relación social propia de una familia de tipo moderno en las relaciones comunitarias ser un hospedador o tener un huésped es un honor en el lenguaje de Abraham Abin cuando uno recibe a un extranjero es como si fuese un enviado de Dios completamente diferente al modo como un extranjero llega a un hogar o una casa en el mundo moderno a mí este servidor me ha tocado vivir en neveses ¿no? y Benjamin ha sufrido eso ha sufrido eso por eso es un crítico mortal de las relaciones sociales eso hay que tenerlo clarísimo uno no puede confundir lo humano con lo social la relación social es la perversión de la relación humana producida por el capitalismo y la modernidad eso hay que tener claridad entonces el ámbito utópico que a gritos está presuponiendo la reflexión de Benjamin es el ámbito comunitario o humano en sentido estético por eso su relación con lo mismo el misterio que es o que está escondido yo por supuesto en todo ser humano lo mismo diría del ámbito de la literatura ya bueno he estado viendo cierto tipo de documentales ¿no? yo estoy segurísimo que Benjamin también estaba anotizado al respecto cómo es que los antiguos libreros ¿no? los que los que escribían a mano pues los libros sabían tenían la conciencia de qué tipo de intencionalidad estaba presupuesta en la elaboración construcción de un libro no como un texto literario o artístico sino místico inclusive he estado haciendo reflexiones relativas a la arquitectura europea en ustedes hagan un rastreo las grandes construcciones europeas surgen después de las cruzadas ¿no? antes de eso son literales bárbaros ¿y por qué son construcciones hermosas? ¿por qué? porque aprenden de los musulmanes el misterio que está presupuesto en la construcción de un de una representación óntica de lo que es el universo por eso serman posteriores entonces no es cualquier chingaderita por decir en sentido mexicano pero con la literatura pasó y por eso la insistió soltaba como anécdota ¿no? y hasta ahora lo sostengo Benjamín se mandaba a hacer su propio papel se hacía coser digamos él sus 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 cuadernos en los cuales escribía la tinta la pluma la selección con lo cual uno va a pensar lo que va a pensar había estaba haciendo una reflexión relativa en el vamos a encontrar en el texto de como se llama Benjamin lo que significa convertirse en de aceptor quien quiera tener otro tipo de conocimiento lo primero que tiene que hacer o sea quien sabe que es ignorante quiere conocer algo lo primero que tiene que hacer es convertirse en de aceptor bueno es algo así la idea Bolivia es el que habla de lo que no sabe como se supiera ¿no? entonces con uno de estos místicos hice un ejercicio de el tipo de conciencia que uno tiene de la corporalidad ¿no? lo que yo tardaba en hacer un recorrido por toda mi corporalidad con la conciencia si ustedes quieren con el cerebro con la mente yo tardaba como 5-7 minutos el místico tarda como 2 horas porque se recorre paso a paso toda la interior de su cuerpo porque con todo eso piensan son conscientes de eso ¿no? y nosotros despreciamos todo eso somos inconscientes somos inconscientes cuando la modernidad produce ese tipo de pensamiento entonces los grandes poderes piensan del mismo modo la corporalidad llamada humanidad totalmente inconsciente ignorante de lo que seamos los pueblos ignorados desconocidos condenados humillados vejados etcétera etcétera a cada momento por eso el pensamiento crítico ahora empieza desde todos esos momentos negados por eso hablo de los pueblos originarios pero no como humanidad en general abstracta sino como movimiento molecular para que todas nuestras células puedan vivir tienen de algún modo estar conectadas con el cerebro hay un grado de violación y eso esta conexión se la ha perdido por eso es que ahora nosotros tenemos que empezar desde lo negado desde ahí recuperar un pensamiento con el cual podamos trascender este tipo de pensamiento de pensamiento moderno no en sentido formal surge con de car es el más inconsciente de los inconscientes fíjense la barbaridad que usted dice más ignorante más ignorante más ingente a ver si podemos llegar a esa relación entre Descartes y Newton para que quisiera terminar con esta reflexión como ese tiempo que nos doy clases también ya me estoy agotando compañeros decía que hay que trabajar Benjamín o quien trabaje Benjamín para lograr la emancipación nosotros hemos hecho varias veces una reflexión relativa a la distinción entre emancipación y liberación el pensamiento emancipador es aquel pensamiento que piensa como salir de una forma de dominio ya en ese sentido el pensamiento moderno es un pensamiento emocional emancipador porque sale de una forma de dominio pero no se da cuenta o no piensa la posibilidad de que el salir de una forma de dominio pueda devenir en otra forma de dominio más sofisticada por eso es que la modernidad avanza de emancipación en emancipación o sea de una forma de dominio a otra forma de dominio evidentemente tiene su momento clásico su momento clásico es el momento de la emancipación en el cual digamos se libera entonces el pensamiento liberador toma conciencia de esto y lo que se plantea inmediatamente no es solo salir de una forma de dominio o emanciparse de una forma de dominio sino que emancipándose de una forma de dominio sea capaz de no devenir en otra forma de dominio no pero en el curso de la reflexión descubrimos gracias bueno al principio es en dos en slide no yo creo que alguna vez vamos a tener que hacer un pequeño seminario también de dos pero aparece en blog y en benjamin el problema de la redención ¿qué quiere decir esto? para producir una emancipación en perspectiva liberadora y ahora diría decolonial fíjense la primera vez que estoy utilizando la palabra primero nosotros como seres humanos ¿no? es un poco lo que vamos a ir aclarando poco a poco son conceptos complicados o sea no espere a que se le aclare con una explicación vamos a volver varias veces es un concepto que lo estoy trabajando hace un año más o menos ¿no? pero vamos a volver entonces compañeros este yo propongo que todos se vayan al texto de las tesis de la historia y las lean las vuelvan a leer las vuelvan a leer etcétera ustedes van a ver ahí hay muchísima amiga que no se ha masticado todavía esa sea la lectura como se llama fundamental que vamos a tener también está el otro texto sobre las reflexiones de la historia son dos que están ahí en el iluminaciones de Walter vengan y el el libro este que decía el del ángel de la historia la parte de hace tiempo que no daba clases y nos vemos entonces el próximo miércoles de la historia de la historia de la historia Gracias.